Queridos hermanos, todos en el Señor, hacia el fin de este primer mes del año 2020, deseo que esta experiencia de vida y también de fe les haya sido de provecho y de experiencia de que Dios les acompaña. Estamos ya por celebrar la fiesta de la Candelaria, que bien sabemos que expresa que Cristo es la luz del mundo. Ante tantas sombras, oscuridades, tinieblas que pueda haber de tristeza, de dolor, está la luz que nunca termina, la luz de Cristo el Señor. Como Él la manifiesta en otro momento, en la resurrección, en la tristeza, dolor, la muerte, ahí aparece la luz de la resurrección. Hoy quiero invitarles a descubrir también en esa imagen de nuestra Madre Santísima, la Virgen de la Candelaria, como ella nos muestra a Cristo como luz del mundo. Lo pone ante nosotros para que ilumine nuestra vida. Esa es su misión, esa es la alegría que también ella tiene, que nos muestra y nos da a Cristo como luz del mundo. Asimismo, quiero invitar a que felicitemos y tengamos en consideración a nuestros hermanos de la vida consagrada, de la rama varonil o femenil. Todo el mundo de la vida consagrada, las religiosas, los religiosos, nos muestran los carismas del Espíritu Santo. Gracias a todos ellos por tan loable obra evangélica que van llevando en realidades muy concretas. Nos ayudan a descubrir cómo el Evangelio es posible vivirlo y cómo también ustedes son una réplica fiel del Evangelio. Que Dios les bendiga, pidamos por ellos, estemos unidos en oración en esta fiesta de que Cristo es la luz del mundo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.